Hola, buenas noches, esperando a que se encuentren bien todos, dándoles nuevamente un saludo cordial y dándoles la bienvenida nuevamente a un video más, con una receta muy sabrosa, una receta muy práctica y como que le va muy bien a la temporada. Este, pero antes que todo, quiero invitarte a que te suscribas si no te has suscrito y también a que le des like al video, que pases a ver los demás videos que tengo tengo taquitos dorados, tengo... ¿qué más tengo? Tengo unas gorditas de pollo, tengo fajitas de pollo tengo... déjame ver si me escapa otro, tengo un fresa flan, un chocoflan, agua de horchata tengo varias recetas, pasa, yo sé que te va a gustar y además que es muy fácil y es muy práctico todo lo que vas a encontrar en este canal. Bueno, para no hacerlo más largo, te quiero mostrar lo que vamos a ocupar para esta deliciosa receta. Vamos a hacer unos chiles rellenos de queso y de atún si no me equivoco. Bueno, pasemos al siguiente paso. Bueno, entonces aquí tenemos ya un comal muy caliente y ya pusimos nuestros chiles aquí. Vamos a esperar a que terminen de asarse. Ok, ahorita les muestro qué es lo que sigue. Aquí ya tengo siete chiles, yo ya los puse a guisar para adelantar el video, este... y aquí ya los desvené también. Son siete chiles, poblanos y vamos a ocupar cuatro tomatitos rojos y cuatro chiles de estos. Y vamos a ocupar también queso fresco, dos dientes de ajo, un cuarto de cebolla, si no es que menos, de este caldito de pollo y aquí tengo el atún. Yo ocupé dos de estos, dos de estos sobres. Este es bien práctico porque no tiene nada de jugo. Y a este atúncito yo le puse medio jitomatito, le puse también media cebollita y le puse medio chilito serrano. Y le piqué cilantro. Y vamos a ocupar también este sal, pimienta, aceite y cinco huevos. Y ya, creo que ya es todo. Y ahorita te voy a mostrar cómo limpie los chiles. Yo aquí dejé un chile para que ustedes vieran cómo yo lo limpie. Cómo le quité el pellejito. Es bien rápido, bien práctico. Después de que yo los puse a asar en el comal, yo los dejé, pues yo los voy a ser sinceras, yo los dejé todo el día porque los puse a asar temprano y me fui a trabajar. Y hasta ahorita que llegué, los estoy haciendo. Y creo que hasta estuvo mejor que los dejé todo el día porque se pusieron bien blanditos. Entonces ahí con un cuchillito, aquí ya está como abierto. Miren, casi no tiene semilla. Y yo cuando veo que no tiene casi semilla, pues yo le dejo, ¿no? Tiene que quedar. Y ahorita empezamos a rellenar los chiles. Disculpen amigos, se me olvidó mencionarles que también vamos a ocupar de esta maicena para que pegue mejor el huevo en nuestros chiles. Aquí yo ya puse poquita en mi tabla porque después de rellenarlos, los voy a espolvorear de ese polvito. Entonces, aquí ya tengo, aquí ya relleneo, como miran, aquí ya tengo unos chiles rellenos. Entonces ahora lo que voy a hacer es nomás, para que ustedes vean. Obvio que a mí no me va a alcanzar el atún porque nomás tenía dos sobrecitos, pero por eso tenía el queso fresco. Por si no me alcanza. Como miran, aquí ya espolvoreé unos y ya casi estoy acabando. Ya nomás me faltan tres. Así los agarran y les dan vuelta y en todo el chile. Así los agarran y les dan vuelta. Aquí ya acabamos de espolvorearlos, de ponerle la maicena. Entonces ahora lo que voy a hacer, aquí ya tengo agua hirviendo. Entonces lo único que voy a hacer es poner mis chiles. Los chiles son opcionales. Yo lo pongo porque pues a mí me gusta que el caldito quede picoso. Pero si ustedes no le quieren poner, pues no le pongan. Así. Dejamos a que hiervan un poco. Ay, mija, déjame pasar. Y ponemos poquita sal aquí mismo. Y aquí ya tengo un sartén caliente. Entonces lo único que voy a hacer es este... es vaciarle aceite suficiente. Yo tengo poquitos chiles, así que no voy a poner tanto aceite. Y aquí ya tengo un traste con papel. Aquí los vamos a poner. Bueno, entonces ahora lo que voy a hacer es partir los huevos. Ahora sí que los vamos. Ahora sí que parten los huevos. Y lo único que vamos a ocupar va a ser nuestra clara. Y esto lo ponemos al lado. Y esto lo ponemos al lado. y acabé de separar el separar los huevos pero lo que voy a hacer es agregar poquita sal y vamos a empezar a batir con una batidora primero le vamos a dar en bajo un poco más Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 vamos a comer bueno aquí ya como miran ya ya el chilito ya está yo lo probé de sal le faltaba poquito y ya le puse lo que ustedes tienen que hacer es nomás probar si le falta sal o si está bien es ok entonces aquí voy a agarrar este chiquito como se dan cuenta que ya son las 11 de la noche así que yo nada más voy a partirlo para que ustedes vean cómo quedó de bien sabroso ya no voy a comer tortilla porque ya estoy bien gorda así que nada más lo voy a partir y lo voy a probar para que ustedes lo vean quiero que miren se mira mi hijo quiero que miren el atún miran ahí está el atún quiero que miren y ya tengo yo hay unos frijoles entonces yo lo voy a acompañar con los frijoles este negros miren aquí se mira el pedazo de queso bueno no es el que se mira como que ya está el pedazo de queso lo voy a probar y ya está el pedazo de queso lo voy a probar sabroso el chile de árbol nada más le puse cuatro y vieran que le dio un sabor así picocito muy sabroso ese chile que se disfruta y no ese del que pica sino más a lo bruto no es que estos chilitos le dieron un sabor muy 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 especial y el caldo de pollo también le dio un toque muy especial la verdad es que si me quiero comer unas tres tortillas pero ya son las 11 de la noche así que no me las voy a comer voy a guardar mi chile para mañana para el desayuno bueno te invito a que hagas esta receta realmente es muy práctica y es muy económica además el atún bien barato y el chile relleno el huevo ni se diga así que te invito a que lo hagas de que lado están las ligas de este lado están las ligas te voy a invitar a que pases a hacer este coliflor capeada coliflor capeada y que otra cosa hay hay una sopa de con espinacas hay una sopa de verduras bueno te dejo aquí los links para que pases muchísimas gracias por haber visto este vídeo te mando un abrazo un abrazo muy fuerte y cuídate mucho y gracias por tu tiempo y por darle play y dale regálame un like por favor y suscríbete si es que no te has suscrito y un abrazo muy grande